A ver, vamos a repasar el ejercicio que teníamos. Acá lo hice en MatCat. Y entonces, nomás necesito, a ver, para checar las reacciones. Entonces, tenemos una carga distribuida de 700 en un metro y una carga distribuida de 1200 en los otros 4 metros, ¿no? Entonces, si hacemos suma de momentos en A, pues tendríamos menos los 700 por 1 por un medio. Luego, menos los 1200 por 4 por la mitad de 4 más 1. Más la reacción por 5 y eso me daba 2950. Esa es la reacción que tenían, ¿verdad? Sí, jefe. Ok. Luego tenemos la suma de fuerzas en Y. Sería la reacción menos los 700 por 1 menos los 1200 por 4 más la reacción en B. Y eso nos daba 2550. Ok. Luego, las ecuaciones de momento. Teníamos dos ecuaciones de momento. Una por el lado izquierdo, otra por el lado derecho. Una de 0 a 1 y la otra de 0 a 4. Y entonces lo que hacíamos era integrar. Recuerden, integramos una vez. Integramos una vez y tenemos la integral más la constante, que sería C1. Luego, integramos dos veces y tendríamos entonces la curva elástica. Pero la solución general, en función de C1 y de C2, que no conocemos. Para ese lado. Y del otro lado, también tenemos la función de momento. La integramos y me da, sería la integral más C3. La integramos la segunda vez, sería más C4. Y entonces ya me queda la función 2. Así de esa manera. Más C3 por X y más C4. Y ahí entonces ya tenemos nuestra solución. Nuestra solución general. Con esas. Con esas cuatro ecuaciones. ¿Hasta ahí tienen preguntas? Ok, entonces nosotros vamos a tener ya nuestras dos integrales por cada segmento de la viga, por cada segmento del estado de carga. Por cada estado de carga vamos a tener una función de momento. Por lo tanto, si integramos dos veces, pues vamos a tener dos ecuaciones por cada estado, por cada función de momento. Les decía, esta es la solución general. Ahora vamos a ir a la solución particular. Necesitamos encontrar los valores de las constantes. Y entonces, así como pusimos las ecuaciones de momento, nosotros podemos definir para un valor de X igual a 0, que el desplazamiento sea igual a 0. Y entonces podemos, de la función V1, de la función V1, despejamos C2 que vale 0. Y de la otra función V2 también, como todos los elementos tienen X menos C4, pues entonces cuando sustituimos 0 igual a 0 por cada uno de estos elementos, pues me da que C4 vale 0. Vale 0. Y después vemos la parte de las ecuaciones de continuidad. Decíamos nosotros que la función de momento por un lado produce una deformación. Y la función de momento por el otro lado produce también su deformación. Y que en el punto donde terminan ambas funciones, pues las condiciones de la curva elástica se pueden considerar que la curva es continua para poder decir que el desplazamiento V1 en X es igual al desplazamiento V2 también en el punto donde termina la función. Es decir, una en X1 y la otra en X2. Es decir, estas funciones de V1 en X1 y esta otra función de V2 en X2 son iguales. Y que la rotación también en ese punto es igual a la rotación en la otra curva, pero de signo contrario. Por la dirección, pues, de cómo van las dos curvas hacia avanzando. Entonces, en una la pendiente está en una dirección, en la otra está en el signo contrario. Y entonces usamos estas dos expresiones de igualdad, de condiciones de continuidad para definir o para encontrar los valores de C1 y de C3 que me hacen falta o que nos hacen falta. Entonces, de la primera ecuación igualamos la función V1 en X1 la igualamos a V2 en X2 y lo pasamos hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, perdón. Y entonces lo resolvemos y me queda C1 menos 4C3 menos el 109.625 sobre 6. Y la otra condición de continuidad sería T1 en 1 va a ser igual a menos T2 en X2. Igual, sustituimos aquí sus expresiones de T1 y T2, pero en X1 y esta en X2. Y entonces también me queda ya sus ecuaciones, perdón, sus constantes y la constante ya que representa pues la suma de los elementos, de los otros elementos numéricos que tenemos ahí. Entonces, ya con este sistema de ecuaciones C1 menos 4C3 menos 109.000 sobre 6 lo igualamos a 0. C1 más C3 más 35.875 también igualado a 0. Pues lo podemos resolver ya sea como un sistema de ecuaciones con dos incógnitas que ustedes ya conocen de ecuaciones simultáneas. O lo pueden hacer despejando C1 y luego sustituyéndola para encontrar C3 y luego regresar por C1. O resolver el sistema así. Decíamos que era A a X igual a B donde X era igual a la inversa de A por B, por las constantes. Y entonces me dan estos dos valores para C1 y C3. A ver, el otro día llegamos hasta aquí. ¿Sí son esos valores? ¿Sí los revisaron? Sí, Inca. Sí, Inca coinciden. Muy bien. Entonces ya tenemos C2 y C4 que valen 0 y estas dos que acabamos de calcular. Entonces ya los sustituimos o los podemos sustituir en nuestras ecuaciones para tener pues la solución particular. Y entonces la checamos, la checamos en las condiciones en que habíamos establecido nosotros. Cuando θ1 es igual a 1, la rotación es menos 4750. Y θ2 en 4, pues es 4750. Entonces son iguales y son de signo contrario. Cuando hacemos menos θ2 acá arriba, les decía, no quiere decir que θ2 sea negativo, sino que con el signo le va a ser contrario a θ1. Aquí, miren. Entonces θ1 es igual a θ2, pero de signo contrario. Y con este menos nos aseguramos que sean de signo contrario. De tal manera que cuando ya calculamos los valores, pues podemos ver como si este es igual a este, pero de signo contrario, miren. θ1 y θ2 son iguales, pero de signo contrario. Y la deformación, la deformación va a ser igual. Cuando termina v1 en 1, es menos 5516. Y cuando v2 termina en 4, pues es menos 5516. Es exactamente el mismo punto. ¿Eso les dio? ¿O eso no lo evaluaron, verdad? No, no lo evaluamos. Ok. De esa manera podemos comprobar entonces que las condiciones que habíamos establecido pues están bien y que nuestras constantes también están bien. Entonces, ya se puede escribir la solución particular. Les decía, ya la tenemos usando los valores de C1 y de C2. entonces, si nosotros tenemos ya el material de la sección, por ejemplo, este módulo de elasticidad es de una sección de concreto y esta sección es una sección de 10 centímetros por 15. y es una sección de 10 centímetros por 15, es decir, de base igual a 0.1 y de altura igual a 0.15. pues tenemos ya una sección de concreto definida y un material y de eso le sacamos le calculamos la inercia la inercia que sería VH cúbica sobre 12 esa es la expresión que conocemos para para la la inercia alrededor del eje horizontal así entonces tendríamos una X desde 0 hasta 1 y otra X desde 0 hasta 4 pero hacia la izquierda y entonces si graficamos ya con E e I pues me va a dar la rotación la rotación real si ustedes se fijan esta curva esta curva va describiendo la la pendiente en cada punto y nosotros podemos imaginar entonces poniendo una línea perpendicular como la sección de la de la viga en cada uno de los puntos entonces aquí estaría inclinada es decir que originalmente empieza con una pendiente con una sección vertical y luego va cambiando la pendiente va cambiando la pendiente conforme va avanzando hasta que llega al momento positivo y luego empieza a subir otra vez y va girando hasta que vuelve a una posición vertical que es de este lado cuando ya la la viga está en el en el estremo y también podemos entonces calcular la la deformación y la bueno la podemos encimar un poco para que puedan ver entonces como como sería la deformación ¿no? algo así así baja y sube hasta cero otra vez es decir que ustedes pueden evaluar la función y pueden ver como la x1 es o son 8 8 casi 9 centímetros es lo que se deforma ahí tienen 8.8 nomás quería cambiar de aquí a este le quería cambiar el intervalo es sencilla este también algo así ah y entonces ya podemos ver los valores de la de la curva elástica el 8.8 este 8.8 y este 8.8 es en en el punto donde las curvas donde la la curva elástica es continua y de acá podemos ver entonces que hay un desplazamiento máximo que es el este 15.06 y está aquí miren pero ya son son 15 centímetros esa es la deformación que tiene esa viga con esas cargas esta es la deformación real con esa sección y con ese concreto si nosotros le cambiamos cambiamos la sección es decir le ponemos no sé 15 por 30 en lugar de 15 por en lugar de 10 por 15 entonces la deformación va a cambiar la curva elástica tiene la misma forma pero los valores pues si cambian ahora son 1.2 1.26 1.255 aquí lo pueden ver ahora es 1 centímetro punto 2 ya no son los 14 o los 15 centímetros solamente solamente cambiando la sección antes era de 10 por 15 ahora es de 15 por 30 y entonces pueden ver como la deformación disminuye la deformación disminuye ¿por qué? pues porque la inercia está abajo si se fijan aumenta la inercia pues disminuye la rotación aumenta la inercia disminuye el desplazamiento entonces ahorita se deforma se deforma casi 3 casi 1.3 centímetros este es el valor más grande ¿no? casi 1.3 centímetros es decir que este lo pueden lo pueden multiplicar por 100 entonces lo van a tener en centímetros y entonces tendrán aquí 1.25 centímetros es lo que se deforma esa sección y así seguiría ¿no? ustedes pueden si esa si esa deformación es muy grande ah bueno pues entonces dicen ¿sabes qué? pues le cambiamos lo hago de 20 o de 25 por 50 porque todavía el 1.25 es muy grande entonces ya con esa sección más grande pues ya pueden ver cómo se van a reducir cómo se van a reducir las deformaciones ahora es en milímetros ya no son centímetros ya no son ni un centímetro no sino serían .16 de centímetro .161 .16 .27 este sería la deformación más grande pero ni siquiera llega a a medio centímetro ¿no? son solamente dos milímetros lo que se deforma entonces bueno pues ya depende de 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 la longitud de la de la viga y de la necesidad que tengan de de cumplir con cierto requisito para la para la curva elástica o para las deformaciones ¿tienen preguntas? no ¿todo bien? no ¿todo bien? todo bien ustedes son muy buenos eso es lo mejor ¿verdad? ok entonces pues vamos a hacer otro ejercicio vamos a hacer otro ejercicio y también calculamos la curva elástica el ejercicio que vamos a hacer es exactamente igual tiene dos dos estados de carga es simplemente apoyada y entonces pues solamente vamos a practicar ese caso ¿no? más que ya aquí está en el pizarrón lo vamos a a borrar para a ver que lo puedan ver las reacciones ya están las ecuaciones también pero mejor las volvemos a escribir para que no se si no las alcanzan a ver luego ya tenemos problemas entonces voy a voy a dejar ahí el ejercicio y con las nada más con el equilibrio ya ahorita escribimos las ecuaciones para que también ¿cómo se llama? para que también se pues practiquen practiquen sus ecuaciones de momento no se ve el ejercicio en que se ve una cámara nada más y le estoy borrando deme chancita le estoy borrando porque si no sería igual que ahí en el matcard este nomás están viendo los números y no saben de dónde salen y no no nos sirve mucho entonces le estoy borrando aquí para hacer las ecuaciones de momento y pues vean de dónde salen paso a paso entonces nomás déjeme terminar de borrar y ya este le cambio para que vean el ejercicio así es se ve mi cámara nada más esa es la la que hace toda la magia bueno aparte del pizarrón aparte del pizarrón ok vamos entonces a a dejar de presentar eso y vamos a ver el pizarrón si se ve bien ¿verdad? bueno eso espero si lo ven ok entonces están ahí definida definida la 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 viga tiene una carga triangular y tiene una carga distribuida en cuatro metros y el otro en tres entonces pues tiene dos estados de carga por lo tanto va a haber dos funciones de momento y las equilas vamos a tomar así para trabajar pues con este procedimiento ya después que ustedes dominen todas las maneras de hacer las ecuaciones de momento todas las maneras de cómo se pueden resolver las vías para la parte de obtener las constantes bueno pues ya ustedes lo pueden hacer así con como ustedes decidan pero mientras pues vamos a practicar de esta manera y así ustedes pueden primero verificar que si dan los valores y ya después lo pueden hacer como como se les haga más simple o como sea como hayan definido pues el procedimiento mientras lo vamos a hacer así tenemos entonces a una una carga triangular que vale 1200 y una carga distribuida aquí que vale 300 vamos a encontrar BG y entonces sería el 1200 que es la altura por la base del triángulo sobre 2 me da la fuerza y por el brazo de palanca con respecto a pues sería 1 o un tercio del triángulo que sería 1 menos los 300 por 4 y por el brazo de palanca serían 2 de aquí más 3 de acá me da el brazo de palanca más BG que es con respecto a más BG por 7 es este BG por 7 y de ahí entonces despejamos BG y me da 1114.29 luego hacemos suma de fuerzas en Y sería AY más BY porque las estamos suponiendo que van hacia arriba bueno esta ya dijimos que va hacia arriba entonces también estamos diciendo que AY va hacia arriba tiene el mismo signo luego la carga del triángulo 1200 por 3 sobre 2 menos los 300 por 4 que sería la carga de la distribuida y eso lo igualamos a 0 y entonces me da la reacción en A ¿de acuerdo? bueno ya dijimos ya dijimos entonces que tenemos dos funciones de momento una que es M1 y otra que es M2 de X por lo tanto vamos a tener dos ecuaciones diferenciales que son las que vamos a integrar entonces la primera la primera ecuación sería así la EY por la segunda derivada de V con respecto a X va a ser igual a el momento M1 de X que sería 1885.71 por X menos el triángulo si se fijan como hacemos como hacemos el corte aquí aparece un triángulo pequeño aparece este triángulo pequeño entonces a esta altura de W1 sería 1200 por X sobre 3 esa es esta altura con la relación de triángulos luego por la base sobre 2 que sería la base la base esta X esta X sobre 2 y por los 2 tercios de la X puesto que la carga queda desde aquí hasta acá sería 2 tercios como está aquí miren el punto es este aquí luego aparece el triángulo entonces la carga queda a 2 tercios entonces sería por 2 tercios de X eso es solamente el triángulo me faltaría el W que serían todos los 1200 menos este W1 que sería menos el 1200 por X sobre 3 este es la carga distribuida de este segmento que sería una carga distribuida uniformemente distribuida entonces sería aquí sería por X sobre 2 no por X nada más primero para la base para tener la fuerza y luego por X sobre 2 para el momento y ya tenemos nuestra nuestra primera ecuación la segunda ecuación es por el otro lado entonces tendríamos EY de la segunda derivada de V con respecto a X va a ser igual a el 1114.29 de X menos 300 de X cuadrada entonces esta sería este es M2 de X y todo y todo este sería M1 de X para ese triángulo ¿tienen preguntas? no lo viene enero vale entonces si los momentos están bien podemos hacer las integrales entonces vamos a integrar vamos a tener la ecuación 1 1 romano sería EY por teta 1 de X que sería la integral de toda esta expresión sería 1887 85 71 por X al cuadrado sobre 2 menos bueno vamos a poner aquí menos 1200 por X sobre 3 por ¿qué sería? a ver serían 2400 X cuartas ¿no? sí tendríamos 2400 X hasta aquí es cúbica ¿verdad? sí sería 2400 X cuarta sobre 3 por 2 por 3 y por 4 ok eso se va entonces lo podemos simplificar así ¿no? ya que lo pueden ver ahí sería 2400 de X cuarta sobre 3 por 2 por 3 y por 4 72 menos voy a poner acá abajo el otro menos ¿no? si cabe todavía aquí menos es que este no cabe lo vamos a dejar así completo 1200 luego 1200 X sobre 3 y esto sería X cúbica ahí ya no se ve eso sería X cúbica ¿y se ve o no se ve? no se ve dice ¿no? pues yo no alcanzo a ver no sé lo demás no se ve no se ve no se ve creo que no entonces lo quitamos de ahí y sería menos 1200 menos 1200 de X sobre 3 por X cúbica sobre 6 así y esa X ahí queda sí ¿verdad? ¿y se puede dejar ahí esa X? ¿es lo mismo que multipliquemos después? sí yo creo que sí es lo mismo pero eso no lo integramos esa falta de integrarla también ¿no? sí hace falta ¿no? es que ya que lo multiplicas queda igual ¿no? no va a quedar X cuarta va a haber diferente si lo multiplicas ¿no? sí es que no no le hace falta separarlo sí entonces ese queda menos ese sí queda menos y otro queda más ¿no? pero este sería menos así por X cúbica sobre sobre 6 más 1200 de X cuarta sobre 3 por 2 y por 4 este 3 este 2 y el 4 de aquí arriba ¿no? así sí y entonces sería aquí más C1 así y luego hacemos la segunda y sería EI V1 de X sería 1885.71 de X cúbica sobre 6 sobre 6 menos 2400 de X quinta sobre ¿qué da? ¿siento qué? 5 por 72 10 360 ¿verdad? menos menos 1200 de X cuarta sobre 24 más 1200 de X quinta sobre ¿cuánto da? 3 por 2 por 4 y por 5 ¿cuánto? 24 120 3 por 2 por 4 120 120 ajá más C1 de X y más C2 eso es las dos integrales de esta función ok y de la otra pues está más sencillo ¿no? sería la 3 sería teta 2 de X es ¿y que la ecuación de momento 2 el menos 300 X cuadrada no sería 150 menos 150? oh sí porque ya le puse el cuadrado ¿no? sí sí ya es que ya lo había multiplicado perdón yo feliz aquí así entonces sería 1114.29 por X cuadrada sobre 2 menos 150 de X cúbica sobre 3 más C3 y luego la cuarta también también sería igual no le faltó el I sería V2 de X es igual a 1114.29 de X cúbica sobre 6 menos 150 de X cuarta sobre 12 más C3 X y más C4 así hasta ahí ¿tienen preguntas de lo que tenemos que hacer? no ven que todo bien solamente ustedes pueden ver se puede complicar en función de de cómo son las cargas o cómo están dispuestas las cargas pero tenemos que poner en equilibrio encontrar las ecuaciones integrar dos veces para cada para cada función de momento ¿sí? para este tema solamente vamos a hacer las ecuaciones no podemos meter este gráficas de momento ni de cortantes o algo así ¿verdad? solamente no solamente esto sí solamente esto ok primero vamos a hacer la parte de de los diagramas de momento y después vamos a hacer esta parte si no tienen que hacer todo completo no no nos ajustan en una hora ah poco por una hora de examen no como crees para dos como crees que para dos ¿por qué por dos hombre? no por un errosillo arriba por uno todo lo demás sale mal todo 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 se va este todo sale mal ok entonces este después de esto ya tenemos nosotros la solución general ahora hay que encontrar los valores de las constantes y el proceso es igual que el que acabamos de ver nosotros ya sabemos que en este punto la viga la viga se va se va a deformar así como está simplemente apoyada pues siempre aquí van a hacer desplazamientos valen cero y como nuestras ecuaciones inician en ese punto la x esta x en este punto es cero y también la otra en ese punto es cero pues entonces tenemos la primera condición que sería que cuando la x es igual a cero a v1 es cero y v2 también es cero y entonces tenemos que c2 y c4 valen cero y la otra condición sería en este punto en este punto el desplazamiento es igual y la rotación también es igual pero es de signo contrario así entonces aquí v1 y v2 son exactamente iguales si del mismo signo es decir exactamente iguales y entonces tendríamos así cuando x1 vale 3 y cuando x2 vale 4 tendríamos entonces así v1 en 3 es igual a v2 en 4 y z1 en 3 va a ser igual a z2 en 4 pero así cambiado de signo con este nos aseguramos que es de signo diferente si este es más entonces este es menos si este es menos pues este se hace más pero quedan diferentes ¿sí? y entonces de aquí salen las dos ecuaciones de donde tenemos que despejar o resolver el sistema para tener c1 y c3 que son los que nos hacen falta ¿de acuerdo? sí como soluciones particulares ¿ah? sí ajá y después ya entonces evaluamos otra vez esas soluciones particulares en 1 y en 3 y en 4 para que vean pues que el desplazamiento sí es el mismo y que la rotación también es igual pero de signo contrario entonces pues eso esa parte de de encontrar las constantes lo hacen ustedes y mañana mañana continuamos ¿tienen preguntas? ¿tienen preguntas? no está bien ¿para cuándo está planeado el examen y qué? yo creo que para el jueves ¿no? el jueves pero la primera parte así como decía su compañero no hijo no se ha acordado al Inge ya no ya yo les dije que me acordaran porque si no al final se les va a juntar la maseca si no mira con pura asistencia ¿cómo dice? si no si se la olvida al final con pura asistencia va a pasar ni modo vamos a ponerle este a todos los que estén conectados ¿cómo ves? digo todos los que tengan la cámara porque ahora no veo a nadie no para prender Inge pero aquí estamos no para estén a la playa vamos aquí estamos oigan a la playa aunque sea digan salud algo Inge entonces ahorita hablando de exámenes el examen de la niñez que pasó va a ser de puros momentos y cortantes ¿há?